De una noticia que surgió que esta ciudad de Redding, Pensilvania, está como la número uno para inversionistas, para personas que quieren comprar casas, tanto para rentar o para vivir. Vi que esta era uno de los pueblos que tiene, o bueno, pueblo no, estado, que tiene la casa más barata y que uno tiene más chance de conseguir su casa. Si uno anda buscando una casa, la consigue aquí súper barata. Es tan barata como 7 mil dólares. ¿Por dónde anda la paga promedio en Redding? ¿Y cuáles son como los principales empleadores, los más comunes en el área? Hay compañía que tú puedes ganar mínimo 2.800 semanal. Y mi hijo ahora mismo está haciendo 3.500. ¿Semanal? Semanal. ¿Qué tal? Saludos. Les saludan Francisco Plasencia Rosa y Lonca Pérez de Televisión. Saludos mis televidentes. ¿Qué tal familia linda de Televisión? Y aquí estamos hoy en Redding, Pensilvania. Para una entrega más de televisión. Como siempre, este par de andariegos detrás de las informaciones que son vitales para la orientación de nuestra gente. Hoy hemos llegado a Redding, pero por si acaso es la primera vez que te encuentras este contenido, por una referencia de algún familiar, amigo, o simplemente apareció en tu pantalla de TV, pues te contamos que somos Francisco Plasencia Cariñosamente Tola y Rosa y Lonca Pérez de Televisión. Un par de andariegos aventureros que les encanta coger carretera, coger un avión, salir por allí en busca de informaciones para orientar a nuestra familia de hispanoparlantes. Hoy que hemos llegado a Redding, hemos venido aquí detrás de informaciones buenas y sustanciosas para decirles dónde se encuentran las oportunidades y por qué esta comunidad podría transformar su vida. Óyeme, hace tiempo, cuando empezamos el canal, grabamos un video aquí en Redding, Pensilvania. Sí, estábamos bien novatos en esto, pero ahora a raíz de que muchos de nuestros suscriptores nos escribían que vayan a Redding, a la oportunidad de Redding, que hay muchas oportunidades, mucha renta barata, mucho trabajo, que hay una comunidad donde hay el 60% o más ya hispanohablante, entonces todavía no nos convencían de volver a hacer otro video porque no nos gusta repetir la ciudad donde vamos, pero a raíz de una información que encontramos, que esta ciudad se coloca en la ciudad número uno en todos los Estados Unidos para inversionistas. Oye, qué dato, para aquellos que quieran invertir para rentar su propiedad, está categorizada como la número uno de acuerdo a un reportaje que encontramos y quisimos venir nuevamente a ver con nuestros ojos y mostrarles a ustedes la razón de esta declaración. Exactamente, tratar de conocer más a fondo la oportunidad que brindan esta gran ciudad para todos y cada uno de ustedes. Mi gente, óyeme, nos encontramos aquí con una suscriptora. ¿Verdad que tuviste uno de los videos de nosotros, verdad? Sí, cuando los miré grabando, yo dije, ah, pero sí, yo conozco de ustedes porque yo andaba buscando videos de personas que me orientaran cómo yo comprar una casa, todo el proceso que yo debo hacer para comprar una casa y me encontré con el canal y me pareció interesante y me suscribí de inmediato. Oye, se encontró con toda la visión. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Claribel Durán. Claribel Durán, me dijiste que eres dominicana, ¿verdad? ¿De qué pueblo es la república? Soy dominicana de Jarabacoa, donde siempre es primavera. Oye, qué dato de Jarabacoa. Somos casi vecinos, nosotros somos de Bonao City, ¿entiendes? Claribel, ya que nos encontramos, nos gustaría que nos diera como... ¿Qué tiempo tiene viviendo aquí en esta ciudad ya? Yo estoy aquí desde el 2013. Bueno, decidí comprar una casa para mi mamá porque cuando entré al mercado de las casas, vi que este era uno de los pueblos que tiene... Bueno, pueblo no, Estado, que tiene la casa más barata y que uno tiene más chance de conseguir su casa. Si uno anda buscando una casa, la consigue aquí súper barata. Es tan barata como 7 mil dólares. Nosotros las que compramos salió en 23 mil, 500 con gastos de cierre y todo. Pero aquí todo está cerca, es un pueblo pequeño y tiene todo y todo es barato. Usted ha mueble una casa con poco dinero, todo, todo. Claribel, ¿y dónde tú viniste? ¿De dónde tú vivías antes de vivir aquí en Pensilvania? Yo todo el tiempo estuve en Brooklyn y cuando vine para acá, porque mi hermano vive aquí hace un tiempecito y andé y sentí mucha tranquilidad, mucha paz cuando vi el pueblo y me gustó muchísimo. ¿Tu hermano también compró casa ya aquí? Todavía no ha comprado porque él es más exigente. Pero los hombres casi no tienen mucha iniciativa. Las mujeres somos las que tenemos siempre el poder cuando... Bueno, ese tipo de hombre. Bueno, pero... Claribel, ¿hace qué tiempo fue que tú compraste la casa para tu mamá? Desde el 2013. Pero no entiendo por qué tú dices para tu mamá, pero no para ti también. La casa está en mi nombre, pero la compré para ella porque ella siempre quería venir detrás de su hijo y eso. Y yo ando buscando para comprar la mía. Esa es de ella, yo quiero la mía ahora. Oye, pero nosotros vamos con una inversionista. ¿Tú entiendes? Porque ese es el concepto de este mini documental de una noticia que surgió que esta ciudad de Redding, Pensilvania, está como la número uno para inversionistas, para personas que quieren comprar casas, tanto para rentar o para vivir. ¿Qué bueno tú le encuentras a esta ciudad, más o menos? Aquí hay muchas posibilidades. Ayuda mucho a la persona. Cuando uno quiere saber de algo, el idioma no es un límite porque está poblado de muchos hispanos. La mayoría somos hispanos, dominicanos, boricuas, mexicanos. Pero la gente bien amable, no deja de ser amable y yo pienso que estamos a salvo, que no... Aunque en las noticias siempre salen cosas malas, pero hasta ahora, desde el 2013, gracias a Dios, yo no he tenido nada malo que decir. Todo me queda cerca, todo es barato. Todo es si uno necesita ayuda, que uno viene, se muda de un estado para otro y uno no tiene con qué amueblar la casa. Aquí hay instituciones que ayudan a uno a amueblar la casa y cuando nos mudamos, que compramos la casa, mi mamá quería una nevera y se la regalaron, le regalaron la estufa y eso es bueno. Si tú no te has suscrito al canal y eres siempre de ese 60 o 70% que siempre nos ve en YouTube con nuestro contenido, tratando de buscar informaciones que le puedan ser útil a uno de ustedes, yo pienso que este es el momento de que nos apoyes con tu suscripción. Es gratis. Rosa, explícale. Simplemente haces un clic, activas ese botoncito que dice suscribe y ya formas parte de la gran familia de televisión que sigue creciendo. Ese apoyo tan simple es para nosotros de un gran valor porque nos ayuda en nuestro crecimiento, nos ayuda a expandir estas informaciones para que cojan hacia más personas que gracias al Señor nosotros hemos ido orientando tanta gente, recibimos tantos comentarios de personas que lo que hacemos les ha impactado de una manera positiva. Entonces tenemos ese compromiso de seguir llevando contenido como este para edificación de muchos. Tú que me dijiste, Durán, que te está dedicando, te dedica a lo de la licencia de camión, a manejar camión. ¿Cómo es? Sí, vine para acá también por la facilidad y las posibilidades que había de yo como mujer inscribirme para estudiar y obtener la licencia para la CDL, para camión, manejar un camión de 53 pies. Y lo que me gustó de aquí, que fue la única escuela que encontré que ofrecía las clases bilingües en inglés y en español. Y la opción de pago que no había que pagar porque eso es una licencia costosa, pero en esa escuela te dan la opción de ir en pagos y te ayudan. Una clase intensiva, te dan dos meses de clase y después ya hasta que tú no estás listo no te sueltan. Durán, pero ¿cómo es? ¿Dónde? Aquí mismo la ciudad de Redding en inglés y español y ya tú la estás cogiendo, la cogiste. Sí, ahora solamente me falta una semana para ir a coger el examen el día 3, pero está cerquitita, aquí mismito, en la calle 5. Mujeres, véanlo ahí, qué dato. Hay oportunidades para hombres y mujeres. Dime Rosa, ¿tú querías decir algo? Que precisamente, siendo mujer, ¿por qué te inclinaste? ¿Por qué te resultó interesante optar por esa carrera viendo tantas cosas que son, digamos, más idóneas para la mujer? Porque mayormente, esta es una carrera, aunque hay mujeres manejando camiones, evidentemente, pero es particularmente, mayormente de los hombres. Sí, me motivó. Primero, mi papá era camionero y mi hijo, yo tengo un hijo de 25 años y él es camionero y las posibilidades de trabajo aquí están solicitando muchísimo que necesitan camionero, pero siempre piensan que la mujer es el sexo débil, yo siempre me he considerado fuerte. Oye, qué dura. Y yo creo que puedo hacerlo. Yo una mujer que luce joven, ya tiene un niño, un hijo de 25 años. Sí, tengo 47 años y decidí. Y yo pienso que sí, que es interesante que no solamente estar en un supermercado de carrera y eso, ¿por qué no? Eso se ve tan, tan bonito. Tan mujer, ¿verdad? Tan mujer, ¿verdad? Tan mujer, yo me considero un macho de mujer. ¿Cómo crees como...? Ya que tocamos ese tema, tu hijo ya está trabajando como camionero, ¿verdad? Sí. Y qué ganar más o menos semanal, dame una idea para que los televidentes sepan de la gran oportunidad que hay sacar esa licencia de conducir camiones. Bueno, mira, yo tengo 47 años y yo digo, si no lo hago ahora, yo no sé cuándo va a ser, pero ya es el tiempo. Y entonces yo digo, no, ya no puedo ser doctora. Entonces, ¿qué me puede dar un buen salario? Que no, claro, que no es doctora, pero que yo pueda decir, de aquí yo puedo comprar mi casa y yo puedo tener un negocio. Espérate, que ya casi se van. Sí. Ok. Entonces yo decidí, la CIDL, la licencia de camionero, es algo que me puede dar una buena entrada porque hay compañía que tú puedes ganar mínimo 2.800 semanal. Y mi hijo ahora mismo está haciendo 3.500. ¿Semanal? Semanal. Semanal. Entonces yo digo, oye, o soy doctora o soy camionera. Y como no puedo ser doctora, pues me meto a camionera y, ¿qué? Soy una camionera sexy. Camionera sexy. Pero ¿por qué tu hijo gana 3.500 semanal? ¿Qué hace él a diferencia de los otros camioneros? ¿Cuáles son las rutas de él? ¿Son interestatales o cómo? Sí, él se transporta y se queda hasta por dos semanas trabajando. Que él trabaja día y noche y descansa las horas correspondientes. Que se descansa cada 11 horas. Descansa y después otra vez en marcha. Ok. Si eres de los que se interese por esta linda ciudad, es una ciudad en crecimiento. Hace unos años atrás estuvo rankeada, como se identifica aquí, estuvo identificada como una de las ciudades más pobres de Estados Unidos. Sin embargo, yo diría la última década ha ido con un crecimiento. Más empresas están llegando, más inversiones se están haciendo. Porque ese dato ya es de cuatro o cinco años atrás, ¿tú me entiendes? O más, así es. Pero es precisamente en medio de las crisis donde surgen las oportunidades. Las oportunidades, sí. Claro. Muchos inversionistas aprovechan este tipo de valoración de los pueblos para ir a hacer su inversión. Entonces, esas inversiones van dando su fruto. Porque con el tiempo, primero generan plusvalía. Y segundo, van abriendo oportunidades también para otros. Rosa. Así que, es lo que te queremos mostrar. ¿Cuáles son las oportunidades que encuentras en esta ciudad? Las rentas, aquí en Redding, ¿por dónde oscilan más o menos? Yo sé que tú tienes casa propia, pero ¿de qué tú has oído que cuesta un apartamento o una casa de dos habitaciones o tres? Eso es increíble. Una de las grandes oportunidades que la persona puede tener si se muda para acá es que, por ejemplo, en Nueva York, en Manhattan o en Brooklyn, si tú vas a rentar una habitación, son 800 dólares. Y eso tiene que pagar las utilidades, como aportar algo para la luz, cable y eso. Sin embargo, aquí, con 800 dólares, tú puedes rentar una casa con basement, que es lo que le llamamos sótano. ¿Una casa completa? Con cinco habitaciones. Y, bueno, ya las utilidades tienes tú que cubrirlas, pero 800 dólares por una casa de cinco habitaciones y con tu patio. ¿Cuánto pagarías en Brooklyn? En Brooklyn, una casa así, uno pagaría algunos cuatro mil dólares. ¡Wow! Muy diferente, ¿eh? Y para comprar, más o menos tú compraste una en 23 mil. Para comprar, ahora está un poquito más cara y el que vaya a comprar tiene que aprovecharse ahora porque todo el mundo está viniendo para acá. Porque si alguien quiere tener una casa, quiere comprarla, venir para acá, esa va a ser su oportunidad de hacerlo. Porque aquí es que más barata están. En ese tiempo la compramos en 23 mil 500. Pero ahora esa que costó 23 mil 500 se consigue en 60. Pero aparecen oportunidades de casa de 40, 45 que no hay que hacerle nada. Las que están en 17, 13 o 12 mil dólares son casas que hay que gastarle. Pero sí, como por ejemplo los hispanos siempre sabemos de todo un poco. Uno mismo mete mano y agarra y arregla su cosa a uno o busca algún familiar que ayude a uno. Ya para hablarle de todos los temas a los televidentes, yo quiero saber lo que es el tema de la educación, la seguridad en esta ciudad y todo. Que tú no hables la verdad, la verdad. Porque no queremos estar inventando que, no, que no están vendiendo clases más seguras o las mayores escuelas. No, la realidad de lo que tú has vivido aquí en esta ciudad. Bueno, como en todas partes siempre hay lugares de peligro y lugares que uno no recomienda. Lo que sí que, por ejemplo, yo no tengo mis hijos estudiando porque ya están grandecitos, pero mi hermano que tiene sus hijas, yo veo que él es muy selectivo y la mamá de las niñas a la hora de buscar una escuela. Lo primero cuando uno busca para comprar la casa, cuando tú entras a la página, la misma página te dice cómo son las escuelas, el mejor sector, cuál es la mejor escuela. Y le dan las estrellas correspondientes, así que uno no se va a meter a lo loco sin mirar. Pero sí, hay escuelas buenas y hay lugares que son, sí, que los muchachos son medio malitos por la educación que le dan los padres en la casa. Pero sí, uno tiene la oportunidad de uno entrar, como siempre, al internet y mirar cuáles son las mejores escuelas para los hijos. ¿Y a ti en lo personal? ¿Te ha pasado algo aquí en Redding o de acuerdo a la criminalidad y eso o no? No, gracias a Dios, hasta ahora, desde el 2013, no puedo decir que he tenido una mala experiencia. Al contrario, siempre que estoy aquí y salgo, estoy contenta porque siempre encuentro lo que ando buscando y barato. Bueno, nos ha dado mucho dato importante. Rosa, ¿y tú tienes otra pregunta importante para hacerle a ella? Tu experiencia comprando casa en Pensilvania, ¿qué tal? ¿Con las ayudas gubernamentales? ¿Pudiste obtener alguna facilidad? Bueno, cuando yo la compré, yo no estaba enterada de que cuando es comprando tu casa por primera vez, te ofrecen, creo que un 5%. Un 3.5% dependiendo del tipo de préstamo que tú solicites. Sí, pero hay muchas empresas aquí que se dedican a ayudar a uno a resolver todo, que lo único que tú tienes es que estar listo con el dinero. Pero siempre te encaminan con todo. Cuando vas a comprar la casa, siempre con las mismas compañías donde tú entras a buscar casa, ellos te hacen diferentes ofertas ahí. ¿Y quién te ayudó a ti? ¿Tienes un real estate amigo de aquí del área o tú no sabes? No, yo entré yo misma al internet y conseguí la página que más me convenía, es esta que se llama Century 21, que es la Century 21. Sí. Esa fue la que me dio muchísimas opciones, muchísimas más opciones. Pero hay otra que se llama Realtor.com que esa ayuda bastante también y tiene las casas más escondidas, esas las tienen y a buen precio. Finalmente, ¿recomienda a Redding, Pensilvania para vivir? Absolutamente, sí. Antes de que te despidamos, yo quiero saber por dónde anda la paga promedio en Redding y cuáles son como los principales empleadores, los más comunes en el área. Bueno, con respecto al pago, yo trabajo independiente y como estoy también con el asunto de la licencia, pero lo que sí puedo decir es que aquí hay trabajo donde quiera. Si la persona dice, oh, porque casi siempre, o bueno, absolutamente, cuando uno se va a mudar, en lo primero que uno piensa, conchale, pero y la fuente de trabajo, uno siempre anda buscando si hay empleo. Y esto, aquí, donde quiera, hay un letrero de que están solicitando personas, donde quiera. Aquí están muchísimas fábricas, todos los supermercados están solicitando, las tiendas solicitan personas. Está una compañía de batería que se llama DECA y siempre están solicitando y ahí pagan a 18 la hora, pero en los otros empleos como supermercado y eso pagan a 10 y 12, me parece. Pero nadie puede decir que no va a venir para acá porque no va a encontrar trabajo, porque trabajo aquí está, que es increíble. Donde quiera, yo veo un letrero, donde quiera, le están solicitando personas para trabajar. Así que puede venir para acá y va a tener trabajo. Sale hoy, mañana tiene su trabajo. Aquí está Amazon, está Hershey, la fábrica de chocolate. También está Ashley, la fábrica de muebles, que también pagan muy bien ahí. Hay una fábrica que es donde empacan los pollos, los pollos perdidos, algo así. Donde quiera hay trabajo, donde quiera. Y otras también productoras de carne. Pues mi gente, todo es dependiendo con el cristal con que se mire. Eso es así. Para lo que para una persona sería la ciudad más pobre de todos los Estados Unidos, para otro sería la ciudad de más oportunidades en los Estados Unidos. Entonces, para nosotros la vemos como una ciudad de oportunidades. Donde hay tantas casas baratas, que tú puedes invertir para ti si te quieres mudar, comprarla para rentar como inversionista. Porque no creas que un inversionista es solamente aquel que tiene la imagen en la mente, de que tiene todo lo cual todo el mundo más 20 pesos para comprar. O sea, no, cualquier persona con un buen crédito y con una mente bien poeta puede empezar a hacer inversiones. O sea, con una o dos casas, ¿verdad? No, y déjame decirte que para aquellos que son emprendedores, que les gusta que el puesto de frutas, que el carrito de comida, que el restaurante. Para ese tipo de personas, esto es un pueblo ideal. Porque, aunque usted no lo crea, este tipo de comunidades genera muchos recursos, genera buen ingreso. Y se sirve de todos los servicios que encuentra disponibles. Entonces, comprar es una de las mejores formas de invertir. Y hay tantas oportunidades y opciones para aquellos que desean ya sea comprar la casa, ya sea rentar un local comercial para establecerse con algún tipo de negocio. Estos pueblos dan muchas oportunidades en ese sentido. Y otra cosa, Rosa, aquí, este tipo de pueblo, ya que la presencia de nosotros, los hispanos hablantes, es tan grande, ya el idioma inglés no es, no es que no sea necesario, pero no es indispensable para tú vivir. Claro, no es una gran limitante, podemos decir. Si tú no lo manejas total, porque siempre le recomendamos, si tú eres de los que vive aquí en los Estados Unidos y no sabe inglés, tienes que ponerte a estudiar inglés. Claro, ¿tienes planes? O tienes planes de venir a este país. El inglés no podemos decir que es el idioma preponderante, pero porque ya el español está metido. Quieras o no estamos metidos, pero, por lo general, en la mayoría de las empresas, se habla más inglés que español. Es decir, que tú eres de los que tienes planes de venir a vivir a este país, o ya estás aquí, ponte a estudiar inglés. Y que es sumamente vital porque si eres una persona que te gusta superarte, que te gusta ir estableciendo peldaños en la vida, en términos laborales, estudiantiles, de superarte a ti mismo, entonces eso es fundamental. Oportunidades hay aquí para todos, independientemente del idioma. Pero si dominas, aunque sea un poquito, el idioma inglés, si manejas, aunque sea un poquito, de computadora, tú no te imaginas las otras oportunidades que se te pueden presentar simplemente por contar con ese poquito y trabajarlo. Pues sí, la verdad que sí, que cuando yo estaba buscando, este fue el primer canal que me sugirió YouTube, cuando estaba buscando, que estaba desorientada de todas las cosas, el procedimiento que yo tenía que hacer para comprar una casa y todo lo que usted quiera saber con respecto a Reading o a cualquier otro estado, suscríbase, porque no va a ser una mala inversión de su tiempo, porque todo lo que usted va a encontrar aquí es sumamente informativo y que le va a ayudar y lo va a encaminar. Usted no va a estar desorientado. Bueno, muchísimas gracias de parte de toda esa gente que está mirando este video ahora mismo. Te queremos dar las gracias porque ciertamente te hemos tomado gran parte de tu tiempo, pero las informaciones que nos has dado son sumamente valiosas. Así que muchísimas gracias a nuestra gente. Muchísimas gracias. Sí, suscríbase, denle like y también debe compartirlo para que más personas se enteren y puedan orientarse. Ella sabe de eso. Mi total evidente, después de todas estas informaciones que nos dio esta joven que entrevistamos, más los datos que nosotros recabamos para nuestro total evidente, ¿qué les pareció la ciudad de Reading, Pensilvania? ¿A poco no les luce interesante, como dicen los mexicanos? Tú eres de los que te atreverías a mudarte a esta ciudad, a emprender, tanto como conductor de camiones esos grandotes. Oye, me hay muchas oportunidades, según ella contó también, de trabajo. Se están llevando la paca. Y esta ciudad es relativamente pequeña, la calidad de vida de uno aumenta, ¿eh? Sí, porque hay margen de crecimiento de manera personal, como ciudad. Hay aumentos en las oportunidades de empleo, así que... Comprar una casa aquí en el estado de Pensilvania no es tan difícil como estas grandes urbes, ¿eh? Y más una ciudad pequeña como Reading. Tú consigues una casa, míralo ahí, 23 mil dólares, 17 mil, como dijo ella. Es así tan barata, siempre hay que gastarle su dinerito. Pero, óyeme, ¿quién no quiere tener una casa propia, eh? O abrir tu negocio propio, o ser el dueño de tu tiempo, manejando un camión de esos grandotes. Hacer lo que tú siempre has soñado lograr aquí en los Estados Unidos. El sueño americano, en sus múltiples versiones. Abrir tu bodega ahí, tu tiendita. Tu taquería. Óyeme, estas son el tipo de ciudades que permiten a nosotros los hispanos crecer en lo económico y familiarmente. Ya ustedes saben, mi gente. Si les ha gustado, coméntenlo. ¿Han visitado este lugar? Haznoslo saber. O si eres de los que vive aquí y te ha gustado este reportaje que hemos hecho de la ciudad. Sé que no hemos cubierto todas las cosas que quisiéramos, pero tratamos de enfocarnos en aquellos puntos que nos gusta destacar de cada pueblo que pueden ser de gran utilidad para todos ustedes. Sí, es lo que consideramos más importante porque realmente este video fue basado en eso. Porque como es una ciudad que lo está destacando ese documentario, esa noticia que vimos, de la más o la número uno como para invertir en propiedades aquí, tanto en edificios, locales, terrenos, casa, que es la número uno. Entonces, basándose en eso, quisimos buscar información ya porque si tú vienes a invertir, también quieres ver quiénes van a ser tus clientes para esas inversiones, ¿verdad? ¿Qué fuente de empleo consiguen por aquí? ¿Qué tanto empleo hay? Las escuelas, como dijo la joven, ¿qué tan buenas, qué tan malas son para yo crear mi misión aquí, para dar una educación de calidad. Todo eso son de las informaciones que uno busca al momento de decidir cambiar de rumbo, buscar un nuevo destino. Entonces, pues para eso estamos nosotros, para buscar información relevante y compartirla con ustedes, tratando de que les oriente de alguna manera. ¿Ya tú sabes? ¿Cómo que llegaría un poco ahí? ¿Ya tú sabes, eh? Mítole evidente, ya estamos aquí en un parqueo de un supermercado de hispano. Óyeme. El supermercado Bravo de Carlos, que no sabemos quién es, pero dice de Carlos Bravo Supermarket. Sí, pero eso nos dice a nosotros que ya la comunidad de Redding, Pensilvania, hay hispano por donde quiera. Bueno, ahí nos topamos también con una muchacha de Panamá, que estaba en su hora de trabajo, no pudimos conversar con ella, no hubiese interesado por el hecho de que tenemos suscriptores también allá en Panamá. Saludos para nuestra gente de Panamá, ¿eh? Oye, me había una panameña que llegó a Allentown gracias a los videos y que casualmente fui a un negocio y ella estaba trabajando allí. Ella me había contactado meses atrás y me vio y me saludó y no pudo contenerse, tuvo que acercarse y se dice, Rosa, yo soy mulana. Así que de verdad que es un placer para nosotros saber que estas informaciones que compartimos les han sido útiles a ustedes. Que nuestra comunidad, gracias a Dios, está creciendo muchísimo. Sí. Mira el testimonio ahí de la pilló Durán, esta joven que entrevistamos. Claribel. Claribel Durán, que ya nos conocía a nosotros, una fiel seguidora de nosotros, y nos dio la oportunidad que la entrevistáramos para ella nutrirlo a todos los televidentes de una información tan buena como la que ella no acaba de dar. ¿A cuántos de ustedes les pasó lo mismo? Que empezaron a buscar informaciones, por ejemplo, Pensilvania o Nueva York o cualquier otro estado. Y YouTube, lo primero que les trae es televisión. Escríbalo ahí en la caja de comentarios si a usted le ha pasado lo mismo. Ya tú sabes, para un próximo video tenemos un sinnúmeros de suscriptores que no han pedido que los saludemos. Ahora no tenemos los nombres, ¿verdad? Sí. Pero en el próximo video prometemos que los vamos a saludar a todos. Tenemos que hacer un video destinado a preguntas y respuestas y a compartir esos saluditos de tanta gente que nos escribe y nos piden que los salude. Así que, si tú eres uno que está esperando un saludito, mira, no te vamos a mencionar por nombre, pero te mandamos un abrazo así, bien fuerte, con mucho cariño. Bueno, por lo menos por países, que ya tenemos mucha gente, que estamos creciendo en la comunidad de México. Sí. De Perú, de Panamá. De Chile. De Chile, Argentina, Ecuador. Evidentemente, República Dominicana y Puerto Rico. De El Salvador, Puerto Rico, República Dominicana. No se nos puede quedar. Toda nuestra gente de Colombia, de Venezuela, nos creen muchísima gente. Y aquí en los Estados Unidos tenemos muchos seguidores del estado de Nueva York, de la Florida y de todos los estados. Y nosotros más que bendecidos, con todos sus afectos. Bueno, muchísimas gracias y pienso que vamos a decirle hasta un video más de televisión, ¿verdad Rosa? Hasta la próxima, mi gente. Recuerda, si todavía no te has suscrito, por favor hazlo. Activa la campanita y así se te va a notificar cada vez que compartamos un video nuevo y vas a ser de los primeros en verlo. Y sugiéramos que debemos más que otras informaciones, te gustaría que dijéramos en los próximos videos de nosotros. Y mi gente, sin más, hasta un video más de televisión. Nos vemos en la próxima entrega familia. Gracias por seguirnos hasta este punto del video. Recuerda, compártelo con alguien, ¿ok? Regalarnos un like y suscribirte si aún no lo has hecho. Con tu tía, con tu tía que está viendo el video. Compártelo, compártelo. Bendiciones, nos vemos luego.